Consuelo Porras Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos resultados en el caso de usted? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos antejuicio para los falsificadores de firma? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos presos ante el Tribunal Supremo Electoral? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos investigación por las muertes por vacunas? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos investigación de los bloqueadores? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos investigación de la trata de niños? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos ¿Queremos investigación de las ONG que tratan con niños? Investiga, Consuelo Porras, te apoyamos Bueno, démonos un aplauso Un aplauso, un aplauso, un aplauso Apoyo total a la Fiscal General Que está en contra del Estado de Derecho Porque solo está cumpliendo con el mandato constitucional De investigar Y como ya digo, a cualquier tirano A cualquier persona que esté en contra del Estado de Derecho A cualquier pedófilo desgraciado Que venga a venir a quererse robar a nuestros niños Por supuesto que vamos a apoyar a nuestra doctora Consuelo Porras Porque solo cumple con su tarea Solo está cumpliendo con su deber Cosa que este tirano no va a hacer, señores La renuncia la debería presentar este huevón Que está ahí metido Gracias, señores Por eso ahora todos los policóquers Se las llevan de libertarios Son revoltosos Terroristas Vamos a hacer esto Quiero que hagamos esta última consigna Se dice Consuelo Porras, te apoyamos Ojo con la consigna Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Quiero oírlos Uno, dos, tres Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos resultados con el flaudo electoral Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos resultados en el caso USAC Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos antejuicio para los falsificadores de firmas Investiga Consuelo Porras Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos investigación de la trata de niños Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos investigación para las ONG que tratan con niños Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos resultados con el flaudo electoral Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos resultados en el caso USAC Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos antejuicio para los falsificadores de firmas Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos presos a los del Tribunal Supremo Electoral Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos investigación por las muertes por vacunas Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos investigación de la trata de niños Investiga Consuelo Porras, te apoyamos Queremos investigación por las ONG que tratan con niños Bueno, démonos un aplauso Y por supuesto que vamos a apoyar a nuestra doctora Consuelo Porras Porque solo cumple con su tarea, solo está cumpliendo con su deber Cosa que este tirano no va a hacer, señores La renuncia la debería presentar este huevón que está ahí metido en el guacamolón Gracias, señores Es también algo que la gente no está hablando Resulta que nos han estado frenando con los cocodes y los comudes Para que no promuevan las obras en el interior del país Si ese dinero no se ejecuta, ¿para dónde va a ir? Ese dinero se va a ir al fondo común ¿Y qué va a pasar cuando todo ese dinero esté en el fondo común? Ahí le van a echar mano Pidieron más presupuesto y no se los dieron Tenían que buscar la forma de poder hacerse de plata ¿Y cuál es la solución? No ejecutar el presupuesto que ya tienen Cuando ese presupuesto entre en el fondo común ¿Para qué va a servir? Para los libros en las escuelas donde adoctrinan a nuestros hijos ¿Para qué va a servir? Para su lucha contra todas las religiones judeo-cristianas Porque con esas son con las que se meten Con los musulmanes no tienen los tamaños para irse a meter Porque saben que esa gente por su religión Hace cuando... Hace cuando... La fe Otro día algo... Yo estoy aquí por las demás personas de Guatemala Para que abran los ojos Y se den cuenta que estos solo a robar vienen No han ejecutado nada Y ya quieren poner más impuestos ¿Cómo así? ¿De parte de quién? No nos tendrían primero Que mejorar las condiciones Para que pudiéramos trabajar Y ganarnos honestamente Nuestro dinero Y después ver si cobran impuestos No ¿Para qué quieren la plata? ¿Para qué quieren recaudar si son incapaces de ejecutar? No pueden No pueden No pueden Definitivamente no pueden No están capacitados Miren Yo les voy a decir Qué tan incapaz es Arevalo Él no entendió el artículo 15 De la Constitución de la República Solo tiene 14 palabras Un presidente que no entiende el artículo Un artículo De la Constitución Con 14 palabras Cinco de ellas son palabras monosílabas No tiene cerebro ¿Cómo lo van a admitir ustedes como presidente? Démosle una oportunidad Decía la gente ¿Oportunidad de qué? Solo de pasearse en el país Porque es lo único que sabe Y como le pica la roncha ahí Que le van a rascar Yo solo le quiero recordar algo a él Y a los de los 48 cantones que dicen que van a venir a bloquear otra vez Les van a pagar para venir a bloquear Recuerden ustedes que es un delito federal Aceptar sobornos con dinero De los contribuyentes de los Estados Unidos Cuando sean las leyes internacionales Cuando sean las autoridades de Estados Unidos Las que los vengan a traer del pescuezo En ese momento los quiero ver Y los que ya aceptaron el dinero Señores Busquen una piedra grande para esconderse debajo Porque vienen por ustedes Ya la Fiscalía de Texas Está buscando para donde se fue la plata Que USAID y la Embajada de Estados Unidos les dio Así que de una vez están advertidos Ese delito federal lo van a pagar sí o sí ¿Y saben qué? Nosotros los vamos a ver fuera del gobierno No lo vamos a sacar Solito se va a ir Porque no va a aguantar la presión Lo queremos preso ¡Preso! ¡Preso! ¡Por inepto! ¡Claro que sí! ¡Por inepto! ¡Por inepto! ¡Por inepto! ¡Por inepto! Bueno pues ¿Dónde está la música del inepto? Yo lo voy a cantar Por favor Miren pues Yo creo que decirle inepto Es exonerarlo De lo que está haciendo Él no es inepto Es incompetente ¿Verdad? Pero él está muy a sabiendas de qué es lo que está haciendo porque, o sea, él lo hace a propósito. O sea, él está vendido a los intereses de los Estados Unidos. No es casualidad, no es falta de entendimiento. Esto es a propósito. Este cuate vendió a Guatemala por la oportunidad de sentarse en la silla de presidente. Y ahora tiene que pagar la deuda y la deuda la está pagando destruyéndonos a nosotros, destruyendo y vendiendo y regalando, en realidad, porque no es vendido, es regalado a los Estados Unidos nuestros recursos naturales. Entonces, guatemaltecos, no es de casualidad. Esto es a propósito. Esto tiene que ver con una aceleración de la implementación de la Agenda 2030. Ustedes también tienen que saber que él hizo una declaración después de que regresó, de haberse reunido con Biden, donde le dieron, creo que fueron 100 mil millones de quetzales. O sea, que entendamos, fue a recibir 100 mil millones de quetzales y eso fue de gratis. No, se lo dieron para que empezara a agilizar el proceso. Y entonces vino aquí, hizo declaraciones acerca de, ¿cómo se llama? Hizo declaraciones acerca del calentamiento climático. Vamos, amigos, por favor, nuevamente, a los que están por acá y ya se dieron cuenta que les mintieron, los engañaron, se sienten defraudados. Vamos, vamos, vamos a colocar el hashtag nuevamente. Yo no tengo presidente. Filas, yo no tengo presidente. Yo no tengo presidente. Vamos, escríbanlo por ahí. Yo no tengo presidente. Así que el que no se ha desencantado, no pasa nada. Seguía así, seguía así, me decía mi abuelita. A ver, para tener dos micrófonos y dos bocinas, para que se pueda escuchar mejor. Yo no tengo presidente. Yo no tengo presidente. Así que si no, representa Arevalas. ¿Cómo está Guatemala? Miren. Colocarlo, no te preocupes, nadie te va a hacer nada, no temas. El ministro de salud diga que la salud no tiene remedio y que vamos a pasar cuatro años con la misma salud. Eso no se puede acolorar. El ministro de salud que renuncie si no puede. Porque el señor llegó con los diputados y les dijo que no había que hacer con la salud. Guatemala necesita salud. Guatemala necesita que los hospitales estén bien. Ese contrato que firmaron ya no, ya no más. Entonces, entonces les digo, señores y señoras, Guatemala, nosotros estamos cansados ya de la injerencia extranjera. Estamos cansados de que reciban órdenes en inglés. En las escuelas que... Vamos, utilicemos el hashtag. Yo no tengo presidente. Cada vez que hagas un comentario en los TikToks, en cualquiera de las redes sociales, coloca eso, yo no tengo presidente. Si no te representa, si no te sientes representado por este incompetente del señor Arevalo, no pasa nada. ¿A qué le temes? Vamos, es hora de levantarnos. La cadastra básica y la cadastra básica nos siguen subiendo. Entonces, si Bernardo Arevalo y todos sus ministros no pueden, que renuncien, que renuncien y que haya gente que sí pueda y que pueda trabajar por país en Guatemala. Muchas gracias. Un aplauso al compañero. Para acá, para que no me guste. Miren, una de las cosas que yo veo a menudo y trato de aclarar. Apelar a esta gente que renuncie, que recapacite, que se ponga la mano en la conciencia, es pérdida de tiempo. Ellos son mentes reprobadas, dice la Biblia. Todo aquel que no reconoce el sentido común, es una bestia. La palabra bestia en la Biblia se trata para toda persona que no tiene sentido común, que no puede... Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!